Yo estudié diseño gráfico, tengo un socio que se llama Santiago, grande Santi y un equipo enorme, pues o sea enorme, digo son siete cabezas de gente demasiado talentosa y comprometida con el proyecto que hacen que hoy una colección como esta y pues todo el proceso de desde 2018 hasta hoy sacar casi diez colecciones. Al comienzo cuando no hay manos y no hay presupuesto es básicamente organizarse y como se hace ropa, tengo la idea de poner una marca acá y una marca acá y otra acá, como que al final General también siempre ha estado muy fundado en romper un poco las reglas. Me tocó aprender qué es un gramaje, qué es una estampación, cuáles son los diferentes tipos de telas, cómo se hace una costura. Y es que la nueva línea de ropa de Martín Vargas rompe todas las reglas. Tenemos dos líneas, hay una que se llama arte para vestir que básicamente pintamos obras a gran escala, todo hecho a mano con pinturas a base de agua y después confeccionamos esas obras. Entonces son prendas únicas, no hay ninguna igual a la otra, todas están numeradas, son como una cosa mucho más artística. Y esta otra línea que es una línea un poquito más comercial, esta colección en particular se llama Nostalgia, está inspirada sin duda en la época de los noventas, jaladas hacia los dos mil, todas las ropas unisex. Entonces, si bien hay unos cortes un poco más apretados, hay tops, como que parte de lo que te decía ahorita la idea es que la gente explore. El artista no solo ha sido reconocido por ser integrante de Morat, desde muy joven hizo apariciones en comerciales de televisión. No diría que famoso, como desde muy chiquito, pero por ahí hicimos apariciones en comerciales cuando era un poco más pequeño. Y sí, no sé, siento que ya después un poco con todo el tema de Morat, como que todo explotó muy rápido y ha sido un proceso muy interesante. ¡Suscríbete! ¡Gracias!